Has entrado a la zona de noticias y curiosidades más rápidas y recientes sobre el mundo del anime, doblajes, nuevas temporadas, películas y más, solamente en este, tu canal. Y gente, vamos por esos 5 mil suscriptores, gente que si se puede, mira como te pide que presiones ese botón de suscribirte. Y esta noticia es gracias al compa Evil Dragon que me notificó de esto y la imagen que están a punto de ver es del canal GamuGamer1112. Los créditos a este compa por esta imagen que les voy a presentar a continuación, la cual es prácticamente la confirmación del doblaje, gente. Porque hay que recordar primero que anteriormente en Claro Video, en su página de Facebook, publicó esto en donde hacía una indirecta a que en este mes de febrero iba a estrenar Naruto Shippuden, nuevos capítulos, obviamente con su doblaje. Y su estreno pueda que incluso sea hasta el último día de febrero, pueda gente, pueda. Pero vamos, esto que voy a presentarles es del compa GamuGamer que dice así. En donde un usuario le escribió a Claro Video lo siguiente. Quiero saber sobre el estreno de una serie. En una red social, Claro Video hizo una publicación diciendo que llegan nuevas series en febrero. Bueno, haciendo referencia a Naruto Shippuden. Y en el video ponía la serie de Naruto Shippuden. Ven lo que les dije. Y arriba, ¿qué llegarían nuevas series este mes? Significa, ¿habrá más? En donde Claro Video le responde. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? Un placer atenderte por este medio. Mi nombre es Isaac. Y hasta allí, es todo normal. Ahora viene lo bueno. Asimismo, estamos sumando más contenido para que lo disfruten. Estamos sumando más contenido para que lo disfruten. Y aparte, el compa le dice. Que bueno, llegaría con idioma latino o sería subtitulado. Según tengo entendido, estaría disponible en ambos idiomas. Tanto el original japonés como en español latino. Original japonés y en español latino. Obviamente haciendo referencia a Naruto Shippuden. Y regreso en donde nos importa. Dice, asimismo, estamos sumando más contenido para que lo disfruten. Tanto en el idioma original japonés como en español latino, gente. Aquí les tengo esta info. Aquí les dejo este video. Con esto prácticamente el doblaje de Naruto Shippuden. Estuvo confirmado por Claro Video, gente. Y la verdad, esto me ha alegrado el día. Esto me ha alegrado la semana. Gente, me retiro. Nos vemos. Hasta otro video.